Yo vuelvo a mi argumento de siempre, yo creo que Pedro Sánchez en este año ha hecho una lectura de lo que es verdaderamente el poder en Europa y para ir a Europa mandando y con tus galones bien puestos necesitas tener mucha estabilidad política y yo creo que no se la da Podemos, yo creo que ese es el gran escollo que tiene, necesitas estabilidad presupuestaria, crecimiento económico, capacidad de devolver la deuda y tener tu hueco, tener un país con un tamaño suficiente. Entonces yo creo, yo lo veo complicado, yo estoy con César, yo creo que repetir elecciones para el PSOE es peligrosísimo, va a haber una caída en la participación brutal, el Doberman se va a quedar fuera de las elecciones, entonces yo lo veo muy arriesgado, yo creo que al final van a ceder y van a intentar gobernar un par de años y ver qué pasa.